Otra chica que habla en este bloque de Bolli Flores Adelante Bollis Venga Bollis Muy bien, gracias Bollis Y ahora si Bollis Flores nos acompaña en esta En esta sección que se llama Mentira Ojo la quena que esta no tiene perro, eh Delfina Ferrari Deslumbrada Con el productor de Showmatch A mi Jope me parece muy lindo Pero a mis amigas me les gusta Entonces no se van a poder enfiestar ¡Ufi! Se hizo conocida en las redes sociales Y hoy es una referente de la moda Lo dice con unas botas Es una referente de la moda con unas botas Que tienen una plataforma Que parece que tiene un problema de pie Con un yorcito Bastardo sin gloria usarlo Con un yorcito De cuero metido en la raja Y abajo sale como una cosa de guipiur De guipiur Me encantó la palabra guipiur Y un topsito negro O sea, ¡qué moda! Ahora está sin novio Pero hace poco conoció a Federico Jope Y le encantó Debe ser porque me atraen Los pibes difíciles Empecé como modelo cuando terminé el colegio Subía, bueno chicos, para ellas es difícil Subía fotos de looks Y en ese momento era raro Porque ninguna marca invertía en redes sociales Mi perfil explotó Cuando me teñí los pelos del culo No Cuando me teñí los pelos Perdón, perdón, perdón Cuando conocí a tío Nacho A veces uno se equivoca Cuando me teñí los pelos de todos colores Bueno Bueno Es que yo voy sola El texto Yo soy como un caballo que voy sola Cuando me teñí los pelos de todos colores Hice una campaña para una peluquería Y llamaba tanto la atención Que para ir a la facultad Comunicación Social Estudio En la Universidad Austral Me tenía que hacer un rodete Sí Tengo que hacerme un rodete todo para adentro Te considerás una Es que la chica quiere ser Quiere ganar plata en las redes Eso es lo que quiere ser Te considerás una it girl Es decir Una chica que marca tendencia No me gusta considerarme eso Pero ¿sabes qué? Me lo dicen Sí, sí Me lo dicen En parte no lo puedo creer Y me pasan cosas muy fuertes Y no lo digo solo por la moda It 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 Por ejemplo Hace poco Me escribió una chica Me contó que estaba deprimida Y que a raíz de ver mis videos en YouTube Se mató No, no No No, no Y seguir Y seguir Mis redes Se puso de mejor humor No Cuando la vio teñirse los pelos del culo Lo hizo Se divierte Y de a poco se le apuente La gente más boluda que ella Cuando me ven a mí Bueno De a poco De a poco Empezó a salir Está saliendo de la depresión Son cosas que no se pueden entender Cómo influir Cómo influir en la gente Sin saberlo O solo por postear cosas No Nadie le contesta Ojo También se puede influir para el mal Por ejemplo Una chica puede ver mis fotos Ver que soy muy flaca Y querer tener mi cuerpo Eso es peligroso Porque pueden hacerse mal Bueno Dejá No 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 dejá En tu canal de YouTube ¿Qué postrás? Adelante Boli Vení por favor Porque no veo Boli Solo por un ponchito Capaz que necesitamos El Cicus o la quena ¿Eh? Se viene el Cicus Adelante Vamos Boli ¡Vamos! ¡Bestia! ¡Sos el Jimmy Hendrix Del Cicus! Es una bestia Boli Con su ponchito Deja Radio Nacional Para hacernos esto La verdad que te amamos Boli Mirá, mirá Escucha Bueno, dice la lengua, ¿eh? ¡Boli! ¡Boli! ¡Bestia! ¿Cómo acompaña siempre En quena Boli Flores? Los momentos, ¿no? Gorgeo Es un gorgeo de Boli Lo que veo de YouTube Es que los videos Que tienen más vistas Son esos que los muestra Los que me muestra Era mi entrenamiento Yo entreno mucho ¿Qué me hago en el pelo? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa elijo Para determinado evento? Claro O sea, las chicas querían saber Qué me hacían el pelo Y entonces decidí hacer un video Donde conté todo, todo, todo lo que hago Un tutorial Un famoso tutorial Y ahora empecé a hacer Una sinergia Con otros YouTubers Le enseñaron la palabra sinergia Hace dos días La ponen todos Para intercambiar público Y que todo empiece a abrirse Ay, es muy divertido No, 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 no En Instagram publicá fotos De distintos lugares del mundo ¿Esos viajes también te los pagan? Sí, es muy loco, ¿no? Es muy loco Estuve, sí, en Indonesia En Maldivas En Estados Unidos Nunca pensé que iba a estar En esos países por trabajo Y sí Las marcas invierten Pero, ¿cómo empezaste? A ver, vení Para Ahí llueven inversiones ¿Cómo le llueven las inversiones A estas chicas? Siempre hay un chaparrón dispuesto Al principio tal vez Tenía un viaje planificado Y yo iba Yo iba A una marca determinada Y le decía ¿Te gustaría ser parte de ese viaje? Y me decía No, querida Para nada Después de eso Las marcas Comenzaron a ofrecerme viajes Con producciones de fotos Y así se dio Me pagan todo Y es algo increíble Sí, la verdad que sí Es increíble ¿Quién te saca las fotos? Mirá La verdad Te lo voy a contar Voy con la cámara Programo la cámara manualmente Y le pido al primero que pase Que me saque las fotos Chicos Les juro por la Les juro Les juro por mi vida Que es así Consigo fotógrafos por la calle Se ríen Y así ahorro un montón ¿Cómo está compuesta tu familia? Ya cambiaron otro tema ¿Sabés que ella tiene trilliza? Es una trilliza No Pero estos son dos hermanos Si ellos no se hubiesen hecho a la guita Qué suerte tres veces Dos padres Qué suerte por tres que tuvieron Qué suerte tres veces Pero bueno Tengo dos hermanos Máximo y Rafael Y una hermana mayor Agustina Que me pidieron que por favor No los nombre Y mis papás Diego y Patricia Crecí en Recoleta Pero ya no vivo con ellos Apenas terminé el colegio Me fui a vivir sola Desde muy chica Soy muy independiente Organizaba fiestas En boliches de costanera Y me conocían En todos los colegios De la zona No sentía vergüenza Para nada ¿Y tus papás? ¿Qué opinan Sobre su trabajo? A mi mamá No le gusta mucho Lo que hago A veces me felicita Pero otras me dicen Que le gustaría Que trabajara en una oficina De chica me la rebuscaba Y no le contaba Donde iba Para que ella no se enojara Y eso a veces No estaba bueno Porque siendo muy chica Pasé por situaciones muy feas A ver como cuáles Y en algunas agencias Se quisieron aprovechar Yo iba regalada La verdad Le decía Que voy a Y tuve Y tuve que aprender A manejar todo eso Son situaciones horribles ¿Y tu papá qué dice? Uy Papá está contento Ah No sabés Papá está re contento Para él Soy su bombón de miel Le encanta lo que hago Ve las fotos Y se vuelve loco Un poco fuerte ¿No? El último verano Te vincularon con Juan Martín del Porro ¿Qué dijo del porro? Con eso estaba contenta mamá Ahí sí Porque le gusta del porro Me encanta ese chico para vos Me dijo No mamá Es re mujer Si dejas de ir a regalarte A sacarte fotos A pedirle a la gente Que te saque fotos Y subirla Y van a chorear la cámara aparte Pero con el teléfono Noviazgo no fue Y ahora cuenta todo del porro Bolí ¿Tenés un ratito más? Para Sí Me dice que se me hace para así Con el dedo para arriba No porque tenía que ir Me dijo que también lo estaban esperando En un desfile de pueblos originarios Que había hoy Hicieron Como sesionistas Hacían una Se vino para acá Estuvo bien Estuvo Viste que estaba Estaba entre las dos Dicen Mira había Un desfile de pueblos originarios Pero me prefieren irme para acá Gracias Bolí Te quiero Escúchame ¿Qué es Bolí? Cuando gorjea Hace gorjear la quena Ay cuando le gorjea la quena A Bolí Flores Yo me vuelvo loca Realmente Apurate estúpido Bueno ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Bueno te cuento lo del porro Noviazgo no fue Nos hablábamos mucho Pero es muy picaflor Eso no me gustó No me gustaba nada Además es medio complicado Yo no le agradaba Que se sepa de su vida privada No sé qué le pasó ahora Con Jimena Varón Porque Se enamoró nena De vos no De ella sí No sé qué le pasó Con Jimena Varón Amor se llama Bueno no sé qué le pasó Con Jimena Ya lo dijiste Ahora A mí me pasaba Que yo no le daba nada de bola Y me hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba No paraba Me preguntaba Chiquita cómo andás Chiquita cómo andás Qué haces Péndex Vos fumá Vos fumá Nunca me llamaba por el nombre Supongo que para no confundirse con otras Se llamuchaba a todas Nunca se lo vio en público Ustedes No porque él huía de los fotógrafos Salíamos y salíamos Cuenten chicas Con quién salían Está de novio Y estaba todo bien Pero veía un fotógrafo Ay se escapaba Le agarraba un susto Y se espantaba Es un horror esto ¿Cuánto tiempo duró la relación? No sé Pero estuvo bien Hasta que hubo una situación Del último verano en punta Me vio con otro chico Me hizo una escena de celos Y ahí se cortó todo ¿Escena de qué me iba a hacer? Si no éramos nada Igual no habrá sido el único famoso No, no, obvio No hay ningún modo Posible Contame con quién más saliste Ya le hice tocándose la entrepierna Con Chano Me conoció por las redes Y me invitó a salir Y yo fue Chano conmigo fue un amor Me llevó a comer pastas Por Plaza Serrano No cuentes más nada Nena, terminá de contar Y la pasamos súper lindo Un tiempo después de eso Fue lo del choque de la camioneta Y ahí derrapó Yo por las redes sociales Ah, por las redes No sabés Los futbolistas Uy, son tremendos Son terribles ¿Qué futbolistas te escribieron? No, no Un montón Un montón Ahora hay uno de boca Dele que dele No me acuerdo el nombre No paran con los mensajes Me mandan fotos de la poronga No, esa no la dijo Y es difícil de manejar Si no me gusta el que me escribe Le dejo de contestar Y si alguien me gusta Le hago saber que está todo bien Le mando fotos de la pochola abierta Porque, para que sepa que gusta ¿Tenés amigas de Instagram O de la televisión? Sí, sí No digas que soy mi amiga Soy amiga de Alfie Chavis Soy amiga de Jenny Martínez De Lolita Morán De Steffi Demer De Valentina Salesi Y muchas youtubers Siempre tengo buena onda Y a veces me llevé de excepciones Con algunos que fui conociendo Pero ahora Que estoy aprendiendo a conocer bien A las personas Con respecto a la televisión Hace poco estuviste en el casting de combate Porque él le pregunta así Claro Sí Otra vez Se viene el casting Me encantaría entrar Porque tiene que ver con todo lo que yo hago Amo el deporte Yo quiero estar Quiero estar Y dice así Por eso quiero estar Quiero estar Quiero estar Por favor Hago lo que sea Quiero estar En Instagram En Instagram Mostras tu perfil deportista Sí Quiero estar Me encanta Me encanta Corro un montón Yo Yo corro Corro un montón Yo corro la media maratón de Buenos Aires Y no me voy a la maratón de Nueva York También hago box Chicos Con las auroras Empecé con crossfit Porque quiero entrar a combate Ay ojalá me llamen Te van a llamar Te van a llamar Bueno Bueno Te van a llamar No quiero que me llame La van a llamar Tranquila No No Te van a llamar No No Tranquila Te van a llamar Bueno Bueno Te van a llamar Quiero que me llame Lo arreglamos con Jope Lo arreglamos Llámalo a Jope El chato Me encantaría tener un coprograma por el mundo como el de Marley Decís que ya está inventado Me gustaría trabajar en televisión Como actriz Yo como conductora Quiero todo Quiero Quiero empezar de a poco Ay ese es mi objetivo Viene el amor Estoy soltera El otro día fui a Joe Max Que es como a veces Era antes Era lo de Sofobis Adelante Cuando te elegían Para ver si Nara Farragut Me quería presentar a alguien Y no Quiero entrar Ni número le pusieron Y vi a alguien que me pareció muy lindo Pero tenés que hablar con Nara Mami ¿Quién era? Federico Jope Está bueno No, nunca un camarógrafo Navarra Es un tipo de serión El productor de Marcelo Agáchate y conoce No, no sé No, no sé Le veo algo Ajáme Vamos Bueno, está bien Pero un pasito de agua ¿Querés sonríe? Ay, quiero estar Quiero estar en la tele Poli, ¿qué? ¿Quién era? Peace